Está todo listo para dar inicio a este partido. Todo ready y ahí está, salto al centro. Cañeros domina el salto inicial. Ahí está el equipo de la casa, Cañeros del Este. En este interesante partido vital para las aspiraciones del conjunto de la casa cuando tempranito se escapó de Lino Spencer y el Canasto. Se quedó corto en el triple, rebote largo para Moss. El pase largo para Spencer, fácil el canasto. Para Ferguson se acerca, buscó el centro, le sacaron el balón y se la llevan los Cañeros. Un pase bien largo para Moss, se acerca, sacó la flotadora y el canasto para los Cañeros. El rebote para Cañeros, de Lino Spencer la maneja. Spencer, el pase picado para Shaquille K. Se acerca, K. Encima, otro triple fallado ahora por Titanes fue de Terry Larrier. El rebote largo para Cañeros. La parada de Lino Spencer lo consigue. Vivo desde el polideportivo Leo Mercedes. Debajo del aro el canasto para Tony Criswell. La tiene Shaquille K. Busca alimentar a Luis Santos debajo del aro. Con el cristal, canasto para Santos. Que tienen muchas posibilidades de alzarse con este premio. Richie con un gran trabajo desde el inicio con Cañeros. De Lino Spencer por poco la pierde y sí. Con el pase de salida perdió el balón. Y aquí Richard Bautista logra el canasto luego del gol. Ya era válido el canasto. Le quitan el balón a Shaquille K. Se la llevan los Titanes. Richard Bautista, buen pase para Criswell. Con el cristal, canasto. Consigue Justin Moss. Fadaway John falló. Rebote para Titanes. Richard Bautista adelantado para Terry Larrier. Busca el ali. ¡Oh! Con Jack Conley. Foto de Titanes. Romel Ferguson. Bautista. Terry Larrier se anima de tres. Desde la esquina. Lo amagó. O sigue a Criswell. Criswell. El mal pase y se la llevan los cañeros. Colomé es rápido. ¡Qué toqueo! Larga distancia. Falló. Rebote para Criswell. Y se la robó Colomé. Es rápido. Jason frente a dos. Consigue Erasme detrás. En suspensión. Falta y valen. El canasto para Erasme. El primer cuarto Colomé. Dos movimientos. Malabares falló. El rebote para Titanes. Randy Bautista para su hermano Richard. Richard con el cristal. Una primera mitad que se jugó muy bien. Pero la segunda no tuvo esa misma oportunidad. Última jugada del primer cuarto. Quedan tres segundos. Se escapó Colomé. Buscaba el donqueo. Raymond Bastardo. Se pierde esta segunda oportunidad. Y así finaliza el primer cuarto. Energizando el deporte en la zona este. La tiene Reimer. Consigue a Eusebio Suero. Diez segundos en la posesión para los de la casa. Reimer se acerca en suspensión con el cristal. Canasto. Eusebio Suero. Canasto consigue a Richard Bautista. Bautista. Buen pase para Adón cortando hacia el aro y el canasto para Titanes. Escuchando este partido. Celebrando un trofeo grande que le dieron. El Gran Oriente. Erasme tomó el jumper. Canasto para Cañeros. Pero luce saludable. Erasme. Claro que sí. Y es vital para Cañeros. Recordar que al inicio de esta temporada tuvo muy buenas jornadas. Pero ha sobrellevado una lesión en uno de sus toques. Eusebio Suero frente a Gregorio Adón. Suero decide atacar. Suero se detiene. Busca el jumper. Relé bailó en el aro. Y cayó el canasto. Consigue a Gregorio Adón. De vuelta para Randy. Cinco segundos en la posesión. Se le acaba el reloj. El giro. Randy sacó la flotadora. Y el canasto para los Titanes. Reimer frente a Gregorio Adón. Tiene ventaja en velocidad. Consigue a Eusebio Suero. De vuelta para Reimer. A ver. Ataca. El de individual. Se detiene. Reimer. El amague. El giro. Y el canasto. Movimiento. Busca a quien pasar. De vuelta para Reimer. Cinco segundos en la posesión. El amague. Santos se acerca. Tomó el jumper. Largo. La pantalla de Jackman. La rear se detiene. Jackman Life. Buen amague. Cerca del aro. El canasto y la falta. Ahí la tiene Reimer. Recibe la pantalla alta de Luis Santos. Reimer se acerca. Quedó solito. Muy bien. La escapada. Y el canasto para. Peleado se la lleva Reimer Santana. Es rápido Reimer. Ya cruzó la media cancha. Aceleró Santana con la izquierda. Canasto. Se la llevan los cañeros otra vez. Santana para Colomé. Extra para Justin Moss. Canasto. Busca el hombre abierto. Spencer. Dos segundos. Tiene que tirar. De Lionel Spencer. Falló el triple. Debote altísimo para Raymond Bastardo. Con fuerza. La falta. Y el canesto. Los titanes. Cary Larrier es doblado. Consigue a Richard Bautista. Decide atacar el aro. Sacó la flotadora. Y el canasto para los titanes. Para evitar que Cañeros tenga la menor oportunidad de anotar. La tiene Suero. Se acerca con tres segundos. Falló. Y así va a finalizar el segundo cuarto y la primera mitad. Ferguson en este partido de refuerzo de titanes del distrito y de San Cristóbal. Shaquille Kaye consigue a Santos. Cinco segundos en la posición. Colomé va a atacar rápido. Con mucho tráfico. Sacó la flotadora. Shaquille Kaye. Falló el triple. Debote para Justin Moss. Shaquille Kaye para de Lionel Spencer. La parada. Se anima de tres. Lo consigue. Pelielo aquí de Lionel Spencer. Logrando el segundo triple de Cañeros. Y el tercero en todo el partido. Colomé es rápido. En bandeja con el cristal. Canasto para la avioneta. Se acercó. Buscó el centro en suspensión. Tapado por Santos. La perdieron los titanes. Balón suelto de Lionel Spencer. Un paso larguísimo para Shaquille Kaye. Debajo del aro con el cristal. Consiguió el canasto. Para Shaquille Kaye una vez más. De Lionel Spencer. Amagó. Ahora con Shaquille Kaye. Cerca del aro. Con el cristal. Canasto. ... disponibles. Adquiere tu propiedad soñada en Bávaro Punta Cana. En Ciudad Las Cayenas. Evangelista está por primera vez en cancha con el gancho. Ante Randy Bautista. Spencer. Complicado. La tiene Luis Santos. Por poco se la llevaba Richard. Colomé. Se va de larga distancia con el step back y falló. El rebote para los titanes. Rápido Richard Bautista. Richard se cae y corrió con el balón. Asegúrate de ganar siempre con seguros. Van reservas. Respaldamos tu mañana. Por aquí Richard Bautista. Corrió cuando la ventaja aún se mantiene de 20 puntos en el partido. Se cayó solito Richard. Claramente Richard falla. Lucha en el rebote. La tiene en los cayeros. Justin Moss se la robó Randy Bautista. La sacó para allá bien de la cruz. Se acercó. Pase y corte con Randy Bautista. Y el canasto para los titanes. El titanes no ha tenido quizás un juego de lo que acostumbra tener. Fluido. Fluido. Lo exacto. Y ahí se ha reflejado en el resultado. Riotin Brian Ramírez que está en cancha. Descanso para Colomé y para Luis Santos en estos momentos. La tiene Raimer. Decide atacar por el lateral derecho. En bandeja. Con el cristal. Se ha nacido desde la banca Raimer hoy. 10 puntos ya tiene en este encuentro. Todos viniendo desde la banca en este partido contra Titano. Ha respondido con esa faceta cuando Randy Bautista. 5 segundos nada más. La pantalla de Moss. Raimer se detiene. Cruzado para Brian Ramírez. Busca el triple. Y falla. Así finaliza el tercer cuarto. Por lugar estamos en el último. El cuarto de la verdad. Ferguson cortando hacia el lado. La tapa de Luis Santos. José Pérez. Experimentado dirigente dominicano. Y también Ramón Ruiz. Exjugador. Y ahora también entrando en estas filas de dirigir. Por el conjunto visitante Los Titanes. Bautista encontró muy bien a Jackman Leifold con la izquierda. El canasto y la falta. William. Una ventaja para Cañeros. La tiene Shaquille Cate. Se acerca. Shaquille. La falta y el canasto. United Gas. Shaquille adelantado para Santos. Cerca del aro. La sacó a la esquina para Adelaide. Lo Spencer. Se acerca. Ahora la sacó para Shaquille Cate. Que llama a la calma. Spencer. Toma el triple. Lo consigue. Picada también. Por parte de Los Cañeros. La Ferguson falló el triple. Evangelista de nuevo para Ferguson. Sacó la flotadora. Y el canasto para Titán. Richard Bautista. La pantalla de Shaquille Cate. Shaquille frente a Evangelista. Consigue a Colomé. Jason en el lateral derecho. Santos. Sigue la rotación para Spencer. Que está caliente. De Lionel. El pase de pique para Santos. Extra para Shaquille Cate. Rebote para Titanes. Ferguson. Cruzado para Bautista. De vuelta para Jack. Juan Lifehawk. Iba cortando solito. Este partido. El giro. Santos. No tuvo buena dirección. Y falló. Se la llevan los Titanes. Cuando nos acercamos al tiempo de la televisión. Bautista se escapó muy bien. Y con el cristal el canasto. Colomé. Doblado. Justin Moss. Se anima con el jumper de media. Canasto. Los Titanes. Richard. Se detiene. Consigue a su hermano Randy. Gregorio Adón. De tres. Falló. Rebote para Jack. Juan Lifehawk. La falta y el canasto. Se penga. Erasmo. Ante Richard Bautista. Mack. Por poco se cae. Se robó el balón. Randy Bautista. Es rápido. Randy. Tapado por Colomé. Pero no. Gol technique. Así que va. Rebote para Richard Bautista. Llegaron los rapiditos. Ya estamos debajo del minuto. Restan 56 segundos. Se la robó Luis Santos. Adelantado para Colomé. Es rápido. La avioneta. Con el cristal. Están dando la anotación. La anotación. La tiene Titanes. Randy Bautista. Parecía que corría. Se acercó. Sacó la flotadora y el canasto para los Titanes. Se acercan por 7. Se acercan por 7. 70-63 cuando restan 35 segundos. El pase malísimo. La salvan. No. Se la llevan los Titanes con el cristal. Canasto para Randy Bautista. Con el juego Titanes. Se animan los fanáticos de Cañeros. Terry Larrie. Romeo Ferguson. Se bate extra. Larga distancia. Sigue. T-Ripple para Titanes. La tiene rápidamente el conjunto de Cañeros. Colomé corrió. Buscaba el pase para Luis Santos. Y corrió con el balón. Jason Colomé. Jason Colomé comete una falta ahora sobre Romeo Ferguson. Pro y contra. Bueno, usted pudiera decir. El tiro de 3 es más difícil. Exacto. Pero Titanes viene de ese estar el tiro más difícil. Que es el tiro de 3. Cosa de la vida y del baloncesto. Mientras tanto rebote para el conjunto de Titanes. Y logra aquí. Cañeros busca ponerle en juego. Adelantado para Delaino. Spencer recibe. Inmediatamente consigue una falta personal. Don de Cañeros ganó con ventaja de 13 puntos en la mitad. El canasto rápido de Yacua. Nadie está sentado a la expectativa de lo que va a pasar en estos 3 segundos con 2 milésimas que queda de en juego. Richard Bautista la va a poner en juego todo el mundo de pie en el onzo Mercedes. El toque de balón de Delaino Spencer. Buena defensa. Y el toque de balón del fan lateral. Bautista. ¿A quién consigue? Es Terry Larry en busca de 3. No tocó a aros. Finaliza el partido de infarto. Pero ganaron los cañeros.